Hola como son amigos, aquí estoy de nuevo a cuenta con ustedes en el último día del año Hoy vengo a subir un clásico, un oldie, un video ya legendario del Mexivergas Yo lo considero mi primer troleo, mi primer acercamiento al troleo Ya que fue este video, el guion de este video, fue el primero que estuvo enfocado en hacer enojar a los fans de los Basquet Sounds Vamos a verlo y este video es de hace dos años, lo subí en enero del 2012 O sea, vamos a ver como empezó el troll, el troll legendario, los Basquet Sounds apesan aquí contigo cabrón Recuerda que de vez en cuando voy a estar preguntando en mi Twitter que video quieres que suba de los clásicos, ok No, no me salgas con tus mamás de los Basquet Sounds cabrón, esos pinches niños vendidos Un producto más de Televisa, ya hasta Whatever Tomorrow los está padroteando Digo, 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 ya hasta Whatever Tomorrow se hizo su aliado Si, como no, en bandeja de plata, denunciando videos piratas en los Basquet Sounds El problema de los Basquet Sounds no es que canten feo No, al contrario, yo admito que cantan muy bien, pero no lo hacen en español Soy mexicano y me duele ver como el talento, el verdadero talento, sabe venderse muy bien El pingüín rapidín Hablemos de Rolling in the Deep ¿Cuál es el mérito de cantar un cover? Aquí debo de reafirmar algo Los Basquet Sounds se hicieron famosos gracias a un cover, no a un tema original La biblioteca de mi rancho está clausurada Nunca llegaron las TV Notas, ni los cuentos de leyendas, vampiros, hombres, lobos, brujas Y cuanto puñetas Es por eso que recurriré a Wikipedia para explicarles lo que es un cover Y dice así Enrique Peña Nieto es fan de los Basquet Sounds Perdón cabrones, es que estaba leyendo otro chismazo Ahora sí, se le llama cover a una nueva interpretación de una canción grabada previamente por otro artista Que el que la interpreta Inter... Interpreta Ok Prosigamos con el juicio del año Los Basquet Sounds apestan Estoy harto de escuchar todo el día el exitoso cover de Rolling in the Deep Harto Hasta mi gato ya maúlla el tonito Le hace más o menos así Algo así cabrón Es en serio He querido explotar a mi gato en YouTube Forzándolo a que haga cosas chistosas Pero no wey, no El muy gato está enfermo No hace otra cosa más que maúlla Rolling in the Deep Gracias Basquet Sounds por quitarle esa chispa cómica que tanto caracterizaba a mi gato Gracias dobles Combo gracias Está comprobado que el exitoso cover de los Basquet Sounds afecta no solo la salud de los humanos sino también la de los gatos Pero por qué callarnos la boca y no hablar del daño que el exitoso cover también ocasiona en las moscas Durante toda mi vida las moscas han traído armonía a mi vida Ellas son las que le ponen ritmo al silencio cuando estoy solo Ellas son las que animan mi soledad Con su famoso pasito El comité de derechos humanos de las moscas Bajo su representante legal Mosconio Adulce Montemayor Me ha hecho llegar un documento en el cual se estipula todo el daño Que los Basquet Sounds y su exitoso cover han hecho a la comunidad mosquera M-O-S-T Mosquera No hay respeto Falta de respeto mil ¿verdad Marcela? Déjenme ver si entendí Tengo que abstenerme de explotar a mi gato en YouTube Así como también del pasito de la mosca Solamente porque el exitoso cover de los Basquet Sounds no deja de sonar nunca El cartel de los Basquet Sounds ha llegado para quedarse Hazme el chingado favor Chilaquil, chilaquil porfa Hazme el chingado favor Chilaquil ven cabrón de que te ciscas Que ven las cabrón Un saludo a todos los bloggers de México Jacobo, mi rey, Marcela, Cez, Define, Sandy, Héctor, Javar Aniux Morelia con quien se suponía que iba a hacer un video colaborativo Yayo que siempre ando chingando en Twitter Difunto Abejo Mexibergoreanos de corazón Trolls de las venas del corazón Mexibloggers irreverentes Tifans, Cristorieta, Metal Edomío, The Kufe Raf TV, Estudio Falcón y What's Up To You Kaelic, mis respetos por tus reproducciones Santo Patrono Wherever Karma 28 2010 Aunque no los conozca personalmente a la mayoría de ustedes Un saludo Feliz día de San Valentín Que cojan un chingo ese día, eh Nada más se me bañan antes de coger Escritor como chispirito Cineasta como nadie Blogger como Dios manda Ese soy yo Mexibergas Ya me desvié del tema Voy a tomar un retorno Aquí voy Yo tengo una propuesta para los Basque Sounds Más que nada para el señor, mi rey productor Digo Otra vez la cagaste pinche Mexibergas Güey, chingas tu madre Güey, no mames Güey, eres una copia Barato, recuerden ver tu morro Extrude al blog Yo tengo una propuesta millonaria para el señor productor y padre del trío musical Orgullosamente mexicanos Esta es mi tierra Muy orgulloso estoy Esto es México, yo mexicano soy La propuesta multimillonaria consiste en que los Basque Sounds publiquen este video en su face, en su twitter, que le den like en youtube y todas esas cosas bonitas que ustedes hacen COVER Digo Y todas esas cosas bonitas que ustedes hacen Es todo por hoy, mi nombre es Diego Mexibergas de la Matas, pa' ser bilastre Suscríbanse a mi canal o de lo contrario dejo de hacer videos tan chingones, tan cómicamente grotescos como este Todo lo que dije en este video es falso, me gustan los Basque Sounds, amo a los Basque Sounds Y les deseo todo el éxito del universo Marvel Soy Diego Mexibergas, repitiendo de nuevo mi nombre, haciéndote reír desde 1800 Natalicio de Poncho Pilatos y Baby Shower de Benito Juárez Si te gustó este video déjame un comentario No me gustó tu video Mexibergas Esa es básicamente la dinámica Yo hago los videos, tu los comentas Yo produzco, tu consumes 2012, el año del Mexibergas Ponte de pie y aplaude Si te tenías que poner de pie y aplaudir, eh wey Es neta O sea, si no hiciste eso, no tiene sentido que hayas visto el video O sea, ahí estaba el giro del video Saludos, critter Hashtag video polémico Saludos y nos vemos en el siguiente video Blogazo con el Mexibergas Mamá, mamá, Marco le hacía chingar a su madre todo Dios mío, yo bajo laoverre todo Me la pena わか tills elgenommen Vamos a ver Ese video Chora V Empez